Mami Yo sé que Yo sé que tú te sientes sola Pensándote pasan las horas Y tú no tienes que sentirte así Yo sé que Yo sé que tú te sientes sola Yo voy a estar contigo ahora Y no habrá nadie que te aparte de mí Mami I know that I know that you are feeling lonely You are my one and only And you will never feel alone again I know that That you are feeling really lonely You is always there for me And there you know where you can take it from me Al parecer el amor es sufrimiento y dolor Aquello que era hermoso eres de otro color Se marchitó la flor ya ni siquiera tiene olor Te siento fría ya no te dan calor Yes Todo es diferente no te tratan igual Esa relación tuya tiene que terminar Nada es para siempre Todo tiene su final y con tus sentimientos nadie puede jugar Por eso te diré Cuando tú me necesites ya ingresaré Aunque Tommy no me busque yo te buscaré Y en esta etapa de tu vida yo te ayudaré Me copia Mami I know that I know that you are feeling lonely You are my one and only And you will never feel alone again Ya sé que Ya sé que tú te sientes sola Yo voy a estar contigo ahora Y no habrá nadie que te aparte de mí Si yo fuese el mar y tú una roca Haría subir la marea para besar tu boca Sin tu presencia, sin tu amor no me queda otra Poco a poco lentamente quitarte la roca Observar la belleza que creó los dioses Si no te tengo como si murieran todas las flores del mundo No puedo estar sin ti ningún segundo La oscuridad me consume, me siento de luto Tarde una hora en conocerte Y solo un día baby girl pa' enamorarme Le va a dar toda una vida pa' olvidarte Arqui y Dele están aquí para amarte Mami Yo sé que Ya sé que tú te sientes sola Pensándote pasar las horas Y tú no tienes que sentirte así Yo sé que Yo sé que tú te sientes sola Yo voy a estar contigo ahora Y no habrá nadie que te aparte de mí Mami I know that I know that you are feeling lonely You are my one day lonely And you will never feel alone again I know that That you are feeling really lonely You was always there for me And there ain't no one who can take you from me Y no habrá nadie que te aparte de mí Y no habrá nadie que te aparte de mí Y no habrá nadie que te aparte de mí Cállate de la que tú Chai ni, levi,luya Baby, baby Tuve mi La cángel de la guieta Vine a recoger